Y el presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió en La Habana a los tres cubanos detenidos en Estados Unidos desde 1998. Las imágenes muestran cuando Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Labanino fueron recibidos en el aeropuerto de La Habana por sus familiares y también por el presidente Raúl Castro, quien los abrazó y les agradeció. Ese encuentro fue en una oficina privada, dijo Raúl Castro, orgulloso de ustedes por la resistencia que mostraron, por el valor y el ejemplo que representa esto para todo nuestro pueblo. Gerardo, uno de los liberados, respondió, puede contar con nosotros para lo que sea. Luego, más tarde, también se pudo compartir imágenes de los tres liberados visitando sus barrios, donde recibieron el cariño de cientos de personas en representación del pueblo cubano, como lo reflejan estas imágenes en el aeropuerto de La Habana. Porque cuando se conoció la noticia de la apertura del diálogo entre Cuba y Estados Unidos, esto es lo que sucedió en las calles de La Habana, los festejos en la bandera de Cuba y quienes salieron a las calles a avivar, justamente también, no solo el regreso de los cubanos que habían estado detenidos, sino también este restablecimiento de relaciones diplomáticas. Así es, desde La Habana se hablaba ya de la ciudad del fin del bloqueo, uno de los principales escollos que tuvo la isla en las últimas décadas, que afectó su desarrollo económico, repercutiendo en la vida cotidiana de todos los cubanos. Pero, ¿cómo recibieron esta noticia los cubanos? Los testimonios. Hoy el principal obstáculo está dado, bueno, sí, las políticas de los Estados Unidos obstaculizan un número de cosas, y la política del gobierno cubano obstaculiza la otra mitad. Así que yo creo que se den pasos bilaterales en la solución de este conflicto, va a garantizar que por lo menos cambiemos de escenario y que se mueva un dominó que lleva 54 años trabado en el mismo lugar. Yo quiero que haya relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, porque eso garantiza que Cuba va a ser libre por fin. ¿Por qué va a ser libre por fin? Porque al haber un intercambio entre americano y cubano para allá y para acá, como era antes, el pueblo de allí va a conocer mucha gente de aquí, y los de allá van a conocer este país más ampliamente, y van a darse cuenta de la gran diferencia que hay entre la tiranía y la libertad. Ha habido mucho daño por muchos años, y el gobierno sigue ahí, el que estaba ahí, el que impusieron ellos hace 50 y pico de años, y nada ha cambiado, las personas están oprimidas, las personas no tienen libertad, hasta que no haya un gobierno elegido por el pueblo, el que sea, el que el pueblo de allí elija. No debe de haber negociaciones.